hola chicos y hoy voy a hacer un vídeo sugerencia de momedad él me mandó una información muy interesante que me encantó ese mail y me encantó esa idea que es el de gemelas que matan a su hermana gemela esto es siempre muy interesante no sucede siempre pero es muy bueno mayormente una de las dos muere pero es raro que una de ellas mate a la otra en general la villana la malvada quiere matar a la buena pero nunca lo logra porque la buena está amparada por dios digámoslo de esa manera y siempre se salva de todo siempre la protagonista se salva de todo pero en estas ocasiones la malvada si logró acabar con la vida de su hermana bondadosa de su hermana noble pero porque no era la protagonista pues vamos a hablar de este pequeño conteo de estas gemelas malvadas que acabaron con su gemela bondadosa y luego ustedes en los comentarios me van dejando otras si recuerdan y ampliamos la lista porque este tema es interesantísimo momerad muchas gracias por tu sugerencia muchas gracias por tomarte tu tiempo de enviarme un mail con toda esa información ustedes recuerden que también lo pueden hacer a través del mail universo de telenovelas arroba gmail.com o si no acá en los comentarios o síganme en instagram jtamanu.dias y allí me mandan un mensaje directo ya que allí también me mantengo en contacto con ustedes mucho más rápido en una conexión mucho más directa y disfrutan del contenido que les comparto en las historias como vídeos fotos o cosas curiosas sobre telenovelas que están en curso o historias viejas y les hago encuestas y les pregunto su opinión sobre esa o esas telenovelas así que para que interactúen conmigo a través del instagram vayan y cliquen en el link que les voy a dejar acá abajo en la descripción y en el comentario destacado y se van rápidamente allá a seguirme y están más en contacto conmigo empezamos con la telenovela venezolana Raquel, Cecilia Villarreal encarnó a Laura y a Lina, Lina sería la gemela malvada que mata a Laura para echarle la culpa a Quique el hijo de Raquel de haberla matado porque la confundió con ella en Abigail este gran clásico de las telenovelas que también es un remake de Raquel acá Hilda Abrams interpretó a María Clara y a María Begoña Begoña mata a Clara de la misma forma que Laura y Lina y con los mismos motivos para que el hijo de la protagonista sea acusado del crimen algo que por ejemplo en María la del barrio cambiaron y la persona que muere es la Nana Calixta, la madre de la villana y esta pretende que el hijo de la protagonista pague por ese crimen pero María se va a echar la culpa y Nandito nunca va a ir a prisión, pues acá en Raquel y en Abigail quien muere es la hermana buena de esta gemela y después ya les conté también cómo termina María Begoña que se inyecta algo para hacer creer a todo mundo que está muerta y luego va a morir en el ataúd cuando despierte y nadie la logre sacar En Marina, remake de Los Ricos también lloran que tiene una parte de Raquel y una parte de Abigail que es el segundo argumento que se tituló que se tituló cuando se regala un hijo por eso también existe el tema de la gemela y acá es interpretada por Ainlin Mujica quien le da vida a Verónica y a Laura que emplea los mismos motivos que las dos villanas anteriores para que el hijo de la protagonista vaya a prisión y muere también exactamente igual que María Begoña inyectándose un líquido que la va a hacer pasar por muerta la van a enterrar pero nunca su cómplice la va a lograr sacar de ese ataúd y ella va a morir allí asfixiada en Inocente de Ti que no es remake de estas tres anteriores que si lo eran entre sí esta es adaptación de María Mercedes acá es diferente la historia y no existe esa villana en María Mercedes no existen esas gemelas en María Mercedes pero en esta versión mayamera que se realizó sí existen estas dos gemelas y son interpretadas por la gran actriz Elena Rojo dándole vida a Rebeca y a Raquel siendo Raquel la equivalente a Santiago del Olmo es decir la persona adinerada que buscará a quien dejarle su fortuna y no a su familia siendo su hermana gemela Rebeca la que haría como el personaje que hizo Laura Zapata acá pero va a matarla, la va a asfixiar creyendo que se va a quedar con su fortuna al morir pero se va a llevar una gran sorpresa en general todos los remakes tienen sus cambios, tienen sus modificaciones para hacerla diferente a la anterior y acá en Inocente de Ti le incluyeron ese toque de que Santiago del Olmo ya no existiera sino que fueran dos mujeres idénticas interpretadas por Elena Rojo y acá una de ellas mata a la otra Raquel ha tenido infinidades de versiones los argumentos que se utilizaron para Raquel han servido para infinidades de historias en especial su segundo argumento de la segunda etapa que es cuando se regala un hijo que sirvió para alargar muchísimas historias y fueron muy exitosas este argumento suele ser muy exitoso y por eso se sigue utilizando y se sigue utilizando distintos autores lo han adaptado y le han cambiado cositas para que no sea tan exacto pues en Marina por ejemplo desde el capítulo 13 o 14 me comentaban porque no me vi completa Marina dejó de ser prácticamente una adaptación de los ricos también lloran y se comenzaron a crear otras cosas sin embargo mantuvieron lo de la gemela idéntico a lo de Abigail porque Alberto Gómez fue el escritor de ambas Alberto Gómez escribió Abigail y luego cuando adaptó Marina la dejó muy similar a su anterior historia si ustedes recuerdan otras villanas que no sean las de Raquel y sus derivados o la de Inocente de Ti que les mencioné pues déjenmela acá en los comentarios y así vamos ampliando la lista de estas villanas gemelas que matan a su contraparte yo les hice hace un tiempo un vídeo hablándoles de la usurpadora y de la película británica de Escape God que trata de dos gemelos idénticos donde uno de ellos mata al otro pero en este caso no es el gemelo malo que mata al bueno sino al contrario el gemelo bueno mata al gemelo malo y ocupa su lugar para siempre es una historia muy muy similar a la usurpadora y yo les hacía ese vídeo hablándoles de eso hablándoles de que era muy muy parecido a la usurpadora y de que Inés Rodena pudo haberse inspirado en el libro origen de esta película para crear su telenovela o su radionovela en ese entonces la usurpadora solo que en la usurpadora Paulina no mata a Paula y jamás lo haría porque esa personalidad de Paulina jamás le habría permitido matar a alguien y menos a su hermana gemela habría estado interesantísimo, habría sido muy interesante pero pues la protagonista no siempre puede ser tan mala y más si tenía una personalidad como la de Paulina los estaré leyendo en los comentarios déjenme sus otras opciones si las recuerdan y si existen y vamos ampliando la lista no olviden también seguirme en Instagram jmano.díaz que en el comentario destacado y en la cajita de descripciones yo les voy a dejar un link clickean allí y se van rápidamente a seguirme en la aplicación ahora sí, chao y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!